Claro que sí, y familiares, amigos, vecinos, ahí, al compadre, al compadre, dice el amigo José, José y familia. Y todos los amigos que lo acompañan, enhorabuena, que la pasen súper chévere en esta noche. Familia, 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 Osorio Francisco. Y para todos los que se encuentran de aquel lado, allá por la entrada, les invitamos a que vengan a bailar, a gozar de esta súper noche, noche, noche de cumbia, con el máster de la cumbia. Recuerda, amigos, amigas, también por ahí les recordamos que estamos a sus órdenes para cualquier evento social, bodas, 15 años, bautizos, confirmaciones, hasta para divorcios, ándale por ahí, ¿por qué no? Para el compadre, estamos ubicados allá en la colonia, en la Marreal, los pueden mostrar también en YouTube. Estos videos van para YouTube, claro que sí, el día de mañana ya estarán en YouTube, así es que todo el mundo va a bailar para que salgan en los videos allá en YouTube. Claro que sí, vamos a continuar con más de los temas, el tema de Rosario Soledice. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!